Pues son por sensaciones malas y decepción, decepción porque creo que merecimos más, merecimos por juego. Sí que es verdad que al final tienes el tópico de siempre, es obvio que si no marcas no mereces ganar, pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo durante la segunda parte se vio el equipo que queríamos, equipo dinámico, combinativo, que va al ataque con claridad, haciendo opciones de gol, pero al final no pudo ser, ya hay que levantarse. Después de la reacción del equipo, de que la segunda parte yo creo que estuvo a nivel de juego espectacular y vuelvo a repetir, nos faltó el gol y al final sin el gol, parece que es una justificación, pero al final es así, que no te vale de nada y solamente queda que tirar miras para adelante, hacer un partido que nos llene de buenas sensaciones, de orgullo, de lo que vimos ayer en el equipo, de la segunda parte de un equipo que quería, que quería ser protagonista, que llevo la iniciativa en todo momento y que si hubiera tenido un poquito de suerte o hubiera tenido el acierto de cara al gol, pues estaríos hablando de una victoria clara y justa. Sí, evidentemente nosotros ya estamos fuera, pero sí que es verdad que tenemos una imagen, el futbolista aquí, español, es un futbolista profesional que tiene una imagen, lo que supone jugar un partido olímpico, lo que supone de orgullo, de sentimiento para el futbolista y ahora exigirle el rumbo a ser. Mira, el máximo responsable soy yo, es decir, el máximo responsable soy yo, se hizo una preparación, yo creo que esto tenemos que analizar los técnicos, tenemos que sentar bien y analizar lo que ha podido pasar, porque de esta decepción, el trabajo, hemos llevado una línea y una planificación muy similar a la del europeo el año pasado, sí que es verdad que cuando juegas un europeo vienes prácticamente a la competición y unos Juegos Olímpicos en este caso nos hemos encontrado a los chicos recién terminando las vacaciones, con lo que es un cambio importante, sensaciones, pues ahora quizás puedas pensar en una semana más de trabajo, un partido más de preparación, pero ya está, yo creo que la competición y el calendario en España está muy apretado, sabes que tienes que darles unos días, tienen que tener vacaciones al futbolista porque si es así no queda más remedio, y ver que en estos dos partidos el equipo ha ido de menos y más claramente y que si hubiéramos sido capaces ayer de ganar, de empatar o de ganar el partido, yo creo que este equipo como termino jugando, si hubiera sido capaz de ganar el partido para optar por medalla. No, sobre todo que en este tipo de competiciones donde cualquier pequeño matiz, cualquier detalle, si no lo ajustas bien, pues te puede dejar fuera, yo creo que el día del Japón hay dos situaciones determinantes, que hacen que el partido, porque está esa situación, se nos vaya, que es una escena de balón parada, en la que no estamos bien, no defendemos bien, pues por un par de matices, y luego por la expulsión, y eso nos marca mucho el partido, y a partir de ahí, pues bueno, pues te va marcando un poco, ya te va desajustando, y ya te tienes que ir a buscar el partido de Honduras, ya prácticamente una final, que luego entiendes que está bien jugada, que está bien planteada, que está bien encarada por los chicos, pero al final no tienes el acierto, no tienes la pequeña fortuna, que supone que hagas tres palos, y que ninguno de ellos pegue y vaya para adentro, sino que los tres van para afuera. Sí, son jugadores que la mayoría, hay jugadores que ya van a saltar de edad, que ya a partir de ahí ya tiene que ser la absoluta, otros que pueden seguir viniendo a la sub-21, otros más jóvenes, los del año 90, 91, 92, los del 81, 88 ya pasan, y ya si tienen que venir a las selecciones a la absoluta, y bueno, a partir de ahí ya es un tema de cada uno, de su rendimiento, de lo que pueda luego después valorar Vicente Al Bosque.